Necesitamos un ramo grande de brócoli, 300 gramos de queso, 150 gramos de jamón, 150 gramos de pimentón en juliana de colores, 5 cucharadas de extracto para pizza, orégano a gusto, sal a gusto y 2 huevos. Coliflor, ramo grande, 300 gramos de queso, 100 gramos de chuclos, 100 gramos de champiñones, pimentón a gusto, orégano a gusto y sal a gusto. Listo, Lady, ahora sí. Ya, bueno, te estaba diciendo que en el caso de la pizza que te está de moda, porque justamente no usas ningún tipo de harina, ningún tipo de carbohidrato, lo que utilizas es ya sea brócoli o coliflor, en este caso, mira, es como una masita que vamos formando, le echamos un poquito de leche y comer sano no es comer feo, en realidad la comida saludable es de acuerdo a lo que tú vayas a agregar a las técnicas que vayas a utilizar y lo que le vayas a agregar a tu receta, por ejemplo, en este caso el orégano, le da un aroma especial a la pizza, ¿no? Le vamos a echar un poquito de queso ya ralladito. ¿Vos tenés hijos, Lady? Tengo. Porque todo comienza de casa, ¿no? Acostumbrarlos a que puedan comer sano. Así es, tengo también, mi esposo es deportista y bueno, pues sí o sí hay que comer sano para que ellos puedan tener también mejor crecimiento y mejor desarrollo. ¿Vos estás siguiendo la dieta keto? Yo la hago, no todos los días como la dieta keto. Más flexible. Exactamente, soy un poco más. Pero es muy buena, ¿no? Sí, es buenísima. Para variar, como decía, bueno, Grisel, también todos tienen diferente tipo de cultura, igual es la alimentación y la dieta, ¿no? Entonces, por eso es que ahora vamos a variar con el tema de la masa de la pizza. Vamos a salir de lo que es la masa común de harina y vamos a darle este toque al coliflor. El coliflor me encanta, en particular se lo puedo usar de muchas formas, ¿no? Podemos hacer incluso un arroz keto a base de solo coliflor. Mira, si ves el color y la textura, la apariencia es muy similar al arroz. Claro, lo que hacemos, cocinamos el coliflor y luego lo rallamos, ¿no? Con un rallador de queso y nos queda tal cual como un arroz keto. Así es, nos queda tal cual. Y mira, no le echen nada de sal porque justamente lo que hice fue combinar un poquito de queso y como ya el queso tiene en sí sal, ya no necesita, ¿no? Y buenísimo, pero previamente lo hemos servido el coliflor, ¿cierto? En este caso no. ¿No? No. Ah, mira. No, porque va al sartén y se va a cocinar solita. Ya, pues. Vamos dándole la forma de masa, ¿ya? Y vamos a dejar que se cocine sola. Ok. Le das vuelta, le ponemos salsa de tomate o solo de un lado, o sea, acá. Primero vamos a dejarla de que dore de este lado y luego le vamos a dar la vueltita. Ah, mira, no se desarma, porque ese es el miedo a veces, ¿no? No, no se desarma. Ya. Justamente el huevo y el queso es como que compactan la masa, ¿no? Hace de que se vaya a adherir todos los ingredientes. Ah, vamos a agregar. Como, mira, ya se cocinó, le diste vuelta, ¿cierto? Ya le dimos la vuelta ya al coliflor, a la masa de coliflor. Ya le agregamos lo que es el extracto de ketchup, ¿no? Para pizza. Y ahora vamos a agregar el quesito, mira. Para que se vaya de repito. No, lo cocinás en un fueguito bajo, ¿no? Así es, en un fuego bien bajo. Ya. Un poquito más bien. Mínimo. Sí, sí. ¿Está? ¿Está abajo? No lo veo. Ah, ya. Sí, también se hicieron. Ya, ya salió. Bueno, y si a usted en casa entró en dieta y como que está en deseos de esa comidita chatarra que se mandaba una pizza, hay manera de hacerlo, pero en saludable. Y si no le hace, puede hacerle un pedido a Lady también, ¿dónde? Claro que sí. Bueno, el cáter y Nutrición Ideal que ahora yo llevo está ubicado en la clínica Maurer, ¿no? Pueden hacer el pedido por Facebook también, ya la página de Nutrición Ideal. O también a mi número, ¿no? El personal al 763-40336. Y faltaba el jamoncito también. Así es. Esto ya es a gusto. Usted en casa le puede poner choclo, ¿no? Champiñones. Champiñones. Champiñones, los grisquillas. Aunque para no salirnos de los keto, mejor si son proteínas, ¿cierto? Así es. Para no salirnos de lo que es la pizza keto keto, usamos ya sea queso, podemos hacer igual la pizza de atún. En vez de echarle la masa de brócoli, podemos hacer una masa de atún. Hay muchas variedades para preparar. La cocina es tan diversa que tú puedes elegir de cualquier manera.